Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan Si las cosas se dan y no se botan Se reparan Los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón Aunque le hagan daño Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia El dolor hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy